El GAULA desarticuló una banda de mujeres dedicada a la extorsión que delinquía en alianza con criminales desde las cárceles. Más de 130 víctimas denunciaron el modus operandi de la banda que fue enviada a prisión. Estas mujeres que son capturadas por el GAULA hacen parte de la banda denominada Los Bots, una organización dedicada a extorsionar a través de llamadas en las que hacen creer a los ciudadanos que una joven los quiere seducir. Cuando ellos acceden a sus pretensiones y la víctima envía fotos íntimas, viene la extorsión. Fueron 14 meses de investigación. En evidencia quedaron las exigencias económicas que hacían a los ciudadanos de varias regiones del país. Más de 130 denuncias de personas en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, Quindío, Nariño y Valle del Cauca, entre otros, manifestaron haber sido víctimas de extorsión mediante la modalidad carcelaria con exigencias entre 500 mil y 100 millones de pesos. Alias Ruca, Pocahontas, Lamona y Calentana eran lideradas por Luna, la mujer que coordinaba la red de extorsión con apoyo de delincuentes detenidos. Quien coordinaba las llamadas extorsivas con internos recluidos en un centro penitenciario de Bogotá. De igual manera conseguía cédulas para cobrar el dinero de las extorsiones a través de diferentes empresas de giro. Con los elementos recaudados por el GAULA, las cinco mujeres fueron aseguradas por incurrir presuntamente en concierto para delinquir y extorsión agravada.